Ya recibí tu invitación y me pides de favor que no falte a tu boda Que no me haga derrogar y que no te quede mal, que me esperas a la hora Ya recibí tu invitación y lloró mi corazón porque todavía te adora Pero te voy a acompañar, quiero verte en el altar vestida de novia Ojalá que te aguanta, porque ya será muy tarde Ya no se abrirá la puerta, porque tú ya la cerraste Ya recibí tu invitación y te llevaré una flor como regalo de boda Ya recibí tu invitación como invitado de honor levantaré mi copa Y por tu felicidad, aunque tenga el alma rota Ya recibí tu invitación y te llevaré una flor como regalo de boda Ya recibí tu invitación como invitado de honor levantaré mi copa Y por tu felicidad, aunque tenga el alma rota Como el águila en vuelo, como la fiera en celo Desafiando fronteras, defendiendo el honor He pasado la vida, explorando otras tierras Para darle a mis hijos, mañana mejor Si la muerte me alcanza, en su loca carrera Envuelto en mi bandera, que me lleven allá Que me canten el himno de mi patria diez meses O me muero dos veces si me entierran acá De paisano a paisano, del hermano al hermano Ese hombre se llora De paisano a paisano, del hermano al hermano Ese hombre se llora Como duele la patria, cuando llora mi raza Canto internacional Como el águila en vuelo, como la fiera en celo Desafiando fronteras, defendiendo el honor He pasado la vida, explorando otras tierras Para darle a mis hijos, mañana mejor Si la muerte me alcanza, en su loca carrera Envuelto en mi bandera, que me lleven allá Que me canten el himno de mi patria diez meses O me muero dos veces si me entierran acá De paisano a paisano, del hermano al hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra, patrullando fronteras Nos pueden nomar De paisano a paisano, del hermano al hermano Ese hombre se llora Como duele la patria, cuando llora mi raza Canto internacional Gritre de una ala, una potra alta, fina De andar graciosa y de mirada altiva Ancha de altas y muy presumida Y aunque se arisca, yo la tengo que domar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera, no le tengo miedo Esa postranca, me han robado el sueño Esa boquita, yo la tengo que besar Por ahí se llego a este olor la vida entera Y aunque me tarde, la tengo que domar Y si relincha, yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Mundito Pérez, como siempre Como siempre, de la noche a la mañana Con mi bella San Pesana Por ahí se llego a este olor la vida entera Y aunque me tarde, la tengo que domar Y si relincha, yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por ahí se llego a este olor la vida entera Y aunque me tarde, la tengo que domar Y si relincha, yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Y porque me tarde, la tengo que ser